El plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres de la ciudad de Linares que comprende, revisando por supuesto cada dos años, desde el 2013 al 2023. Y como es natural, con motivo de la celebración de que entran siempre tres mujeres. Señor secretario, tiene la palabra para la lectura de la comisión. Dictamen de la Comisión Formativa de Igualdad sobre el Plan Estratégico de Igualdad entre mujeres y hombres de Linares 2013-2020. El Ayuntamiento de Linares a través de la Conciencia de Igualdad viene impulsando, promoviendo y desarrollando políticas municipales de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres del año 99. A lo largo de este periodo de tiempo se ha contado con diversos instrumentos técnicos desarrollados en la ley de Linares a través de su concesalía correspondiente, como son tres planes municipales de igualdad de oportunidades y como plan integral contra la violencia de los mujeres y hombres. Aprobada la Ley Orgánica 3.2007 para la Igualdad Reyecció entre mujeres y hombres, establece el marco normativo de referencia en materia de igualdad y igualdad estatal y compromete a todos los poderes públicos la aplicación y cumplimiento. Dicha ley establece la aplicatoriedad de costar con grandes derechos. Para intervenir las situaciones de gestión en los diferentes ámbitos respecto a la ciudadanía. Se requiere una intervención integrante en diferentes ámbitos, en distintos problemas de aspecto de la ciudadanía, más aún considerando la desigualdad y discriminación por los poderes. Por todo ello, se propone en pleno la adopción de los siguientes actos. Que con el pleno de la Corporación se apruebe el Plan de Intestación de la Igualdad entre hombres y mujeres de la ciudad de Linares 2013-2023, entendiendo que este ha consensuado y aprobado en la Comisión Informativa de Igualdad por todos los grupos políticos. Segundo, una vez aprobado la anterior recuerdo, por el fin de tiempo en el evento pleno, se efectuó la oportuna publicación en el boletín oficial y se den cuenta el mismo a la legislación excluida correspondiente. Cuando la ley se convierte en injusticia, la rebelión se convierte en obligación. Todos los derechos conquistados a lo largo de la historia han surgido desde el inconformismo del pueblo, que ha ido batallando mucho, hasta conseguir ganar esas pequeñas batallas y transformar lo que estaba oprimiendo desde arriba. De esto sabemos mucho las mujeres, porque hemos sido las personas más oprimidas y porque tenemos que seguir y seguimos luchando, luchando mucho por esos derechos conseguidos. Actualmente corremos un gran y evidente riesgo de no avanzar al mismo ritmo que estábamos avanzando y de perder los derechos ya conquistados. Esto está sucediendo gracias a una desvialada dictadura financiera y de los mercados y gracias a políticas que, con la excusa de la crisis, los gobiernos están aplicando. Cada día vemos cómo hay menos ricos, más ricos y más pobres, más pobres. Eso es una evidencia y está ahí. En Linares, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestras calles, también lo estamos viendo. Cada día hay más casos de necesidad. Y sobre todo, estos casos se ceban, o se dan esta situación y se ceban entre las personas más vulnerables. Es decir, entre las mujeres y entre los niños y las niñas. ¿Qué podemos hacer, qué debemos hacer ante esto? En primer lugar, enfrentarnos de cara al problema. No perdernos en debates estériles que no llevan a ninguna parte. No perdernos en intereses personales o particulares o partidistas. No perdernos en hemagogias, sino en enfrentarnos realmente al problema porque está al lado nuestro, está entre nosotros. Y esto hacerlo desde el compromiso real. Desde el compromiso entre personas que conviven, en compromiso entre los ciudadanos y las ciudadanas, cada uno y cada una desde su parcela, desde su ámbito. Desde la parcela más íntima, más personal. Desde el compromiso con los movimientos vecinales, con los movimientos sociales. Desde el compromiso de las personas que estamos en política el que enfrentemos, como os digo, ese problema y lo enfrentemos de cara en nuestra ciudad para dar una respuesta porque es nuestra responsabilidad. Los políticos locales, los concejales y las concejadas que estamos aquí ahora mismo en este pleno, no somos lo mismo que otro nivel de políticos. No somos lo mismo que los políticos que están a otros niveles y a otras esferas. Somos también personas, obviamente, pero convivimos directamente con nuestros vecinos y con nuestras vecinas. La realidad nos rodea y somos parte de esa realidad cotidiana. Los concejales de Linares estamos, y las concejalas, estamos constantemente con esa realidad, con la que explicaba antes que nos está empezando también aquí. No son las cifras ni las cosas que podemos ver en televisión o los medios de comunicación que parecen lejanas y lo estamos viviendo aquí. Y nosotros, por tanto, tenemos que dar una respuesta inmediata y una respuesta eficaz a los requerimientos que nos hace la ciudadanía. En este caso concreto que estamos hablando hoy del Día Internacional de la Mujer, tenemos que dar una respuesta inmediata a las situaciones de urgencia y de emergencia que están viviendo nuestras vecinas, nuestros familiares, las señoras que acuden al Centro de Información a la Mujer, que acuden a servicios sociales. Tienen, como os digo, situaciones dramáticas, muchas de ellas. Aquí está gran parte, la inmensa mayoría del equipo que forma parte del Centro de Información a la Mujer y raro se veía que no hay una historia dramática. Veía ahora a María del Mar, del Partido Popular, que nos comentaba que ella en el banco como vive también sus acciones de señoras en particular, porque tienen una doble dificultad y siempre se dice en este tipo de foros y de debates que la pobreza tiene el rostro de mujer y es cierto, dentro de la situación dramática, en el caso de las mujeres se suman a veces otras muchas cosas que hacen aún más dramática esa situación. Como os decía, nuestra obligación es dar una respuesta inmediata. Por tanto, la prioridad absoluta que tenemos desde la Profejalía de Igualdad, desde el Ayuntamiento en general, es dar respuesta a esas situaciones de emergencia de esas personas que su problema es que no pueden cubrir sus necesidades básicas mínimas diarias. Pero, al mismo tiempo que tenemos que dar esa respuesta y la estamos dando porque todos los recursos materiales humanos y económicos de los que disponemos en la Concejalía de Recursos Humanos todos, y así lo hemos constituado también en la Comisión, van a estar y están destinados a cubrir esas emergencias. Esa es nuestra prioridad absoluta. Pero, como os decía, al mismo tiempo es necesario también el poder trabajar y el poder seguir velando y trabajando en esos valores y en esa ideología que al fin y al cabo son los que conducen y los que llevan a situaciones como esta. Son elementos más de índole político y más de índole de valores, como os decía, ideológicos y de interpretación y de interpretación de la sociedad los que nos han conducido a esta situación que estamos viviendo. Por tanto, eso tampoco lo tenemos que dejar a un lado. Tenemos que seguir trabajando en esa línea. Y es por ello que vimos que era absolutamente necesario al mismo tiempo que se resolvían las situaciones de emergencia diarias y las situaciones de emergencia diarias trabajar en crear, en diseñar, en elaborar, en tener un plan, en tener una estrategia, es decir, en tener un plan estratégico. Un plan estratégico claro, un plan estratégico con objetivos y con actuaciones concretas, medibles, cuantificables y un plan que se haya elaborado y que sea posteriormente desarrollado por todos y por todas, por toda la sociedad de Linares, representada en todas las asociaciones, representada con todos los profesionales que tienen algún tipo de relación con el tema de la igualdad, que es un campo amplísimo de profesionales, de personal sanitario, a educadores, a personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad, a, por supuesto, los grupos asociativos, a los políticos, todos ellos, todos nosotros hemos hecho este plan de igualdad que como os digo es ambicioso pero al mismo tiempo sumamente realista y este plan nos va a permitir y es necesario para permitirnos dos cosas, una, seguir avanzando en materia de igualdad, en la guardada de oportunidades entre hombres y mujeres y en la justicia social en definitiva en nuestra ciudad, en Linares y otra cosa y otra cosa muy importante, proteger, proteger los derechos que ya teníamos y que ya tenemos para que no se pierdan pese a las embestidas que actualmente nos están llegando. Este plan estratégico entre mujeres, este plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres de la ciudad de Linares 2013-2023, afortunadamente lo hemos conseguido, tenemos esa hoja de ruta y como os decía lo hemos conseguido con la participación de todos y algo también muy importante que yo quiero aquí resaltar y es con el consenso unánime de todos los grupos políticos. Pese a nuestras diferencias ideológicas en este tema que son muchas evidentes especialmente con el Partido Popular, pese a ello este es un claro ejemplo que podría tomar ejemplo a otros niveles de cómo ha imperado y ha estado por encima el bien y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de Linares en general y especialmente de las mujeres de Linares ha estado por encima de los intereses particulares o partidistas y nos hemos unido y hemos elaborado un documento en el cual estamos todos convencidos de que se puede aplicar y que se va a aplicar. Es un ejemplo también ahora que se está hablando de las modificaciones que se quieren hacer a nivel municipal de cómo los políticos municipales y cómo la política municipal es fundamental para el bienestar de los pueblos y no se nos puede quitar ni una bice de responsabilidad en eso y hemos sido en este caso un ejemplo porque los diferentes concejales de los diferentes grupos políticos con diferente ideología viendo cuál es la realidad hemos coincidido hemos sido a los máximos y hemos coincidido en qué es lo que necesitan nuestras ciudadanas y nos hemos puesto de acuerdo nos hemos puesto de acuerdo para elaborarlo y nos vamos a poner de acuerdo para ejecutarlo porque es nuestra obligación y nuestra obligación creo que los políticos locales la tenemos con nuestros ciudadanos y con nuestros vecinos y con nuestras vecinas estamos tocando fondo en muchas cosas en muchos aspectos pero yo quiero ser positiva y a raíz de cosas como la que ocurren hoy de ponernos todos de acuerdo a hacer algo importante que vamos a poder remontar y que vamos incluso a salir reforzados y a mejorar lo que ya teníamos el sistema social que ya existía porque lo hemos hecho siempre hablando de la historia y como comentaba al principio las mujeres estamos acostumbradas a luchar y a transformar la realidad y finalizo diciendo un eslogan que llevaban en una pancarta en las manifestaciones ciudadanas del 25 de febrero si se puede muchísimas gracias el plan estratégico que se ha elaborado del agua en el área de igualdad es la toma de medidas de prevención y protección internal contra la violencia de género siguiendo unas pautas y abstracciones sensibilizar a la ciudadanía de la realidad del problema de la violencia de género a través de talleres actos institucionales la elaboración de una guía juvenil y llevando a cabo acciones de información y sensibilización especialmente en el ámbito juvenil se pretende mejorar la prevención de conductas realizando campañas de difusión en varios idiomas y manteniendo una información permanente actualizada y cercana sobre los servicios de apoyo a las mujeres se creará un espacio de análisis en el que deseamos juntar por la presencia de todos los medios de comunicación locales para evitar la publicidad sexista en el ámbito educativo se desarrollará el protocolo ya establecido por la comunidad educativa de Linares se incrementará la participación del hombre en las actividades que se llevan a cabo para prevenir la violencia de género se crearán también líneas de colaboración en la formación de personal sanitario en materia de igualdad en el ámbito empresarial se evitará una guía de prevención del acoso sexual en colaboración con la empresa y a su vez se informarán y sensibilizarán y difundirán las campañas institucionales contra la violencia de género y acoso sexual en el trabajo se facilitará atención asesoramiento e información en relación a la violencia de género se le proporcionará a la víctima asesoramiento jurídico así como la posibilidad del ejercicio de la acosación particular en su norma habrá servicios de atención psicológica se incrementará la capacitación del personal municipal que interviene la atención a la víctima se proporcionará apoyo a las mujeres para afrontar una vida autónoma y así que puedan acceder a un empleo remunerado y favorecer la recuperación de la vida personal familiar y social de las mujeres para poder llevar a cabo todo esto contamos con los organismos que forman parte de este plan de igualdad que son los siguientes el área de igualdad asociación de mujeres con discapacidad el SAT servicios sociales comunitarios policía local y nacional agentes sociales comisión técnica de precios de género medios de comunicación consejo local de educación centros educativos locales CADE cámaras de comercio departamento jurídico del ayuntamiento el Instituto Andaluz de la Salud el AMUG redes de software de mujeres EPSA comisión ADAM comisión ADALO LOBELALE y todas las áreas del ayuntamiento de Linares el periodo de tiempo que abarca es hasta el 2023 y se llevará a cabo la ciudad de Linares donde aunque parezca impensable al día de hoy hay mujeres que están siendo víctimas de violencia de género y según las estadísticas alarmantes en este sentido cada día son más jóvenes las mujeres que son agredidas ya que en el ámbito sexual, verbal, psicológico económico laboral desde el grupo municipal de izquierda unida también queremos saludar y felicitarnos por la aprobación de este cuarto plan de igualdad y también felicitar a todas las personas y colectivos de todas las áreas que han tenido que ver con la elaboración de este plan al Consejo Local de la Mujer en el que también lo hemos visto y lo hemos trabajado y también a las técnicas que han participado en la elaboración de este cuarto plan estratégico de igualdad entre hombres y mujeres como digo es el cuarto plan y esto quiere decir que ha habido tres anteriores y todos los planes han sido necesarios desde el primero que se aprobó para avanzar en igualdad en linares pero pensamos desde izquierda unida que hoy este plan estratégico este plan de igualdad es más necesario que nunca porque debido a la situación por la crisis económica y financiera y crisis de todo tipo que nos afecta que estamos sufriendo y que sufrimos más las mujeres la situación es más alarmante que nunca hay efectivamente un aumento de la pobreza y un aumento de las mujeres pobres hay un aumento de paro en mujeres y los recortes en servicios sociales en educación en dependencia nos perjudican siempre más a las mujeres porque no partimos de la misma situación de igualdad partimos de una situación que no es la misma en igualdad de oportunidades por lo tanto como digo es más necesario que nunca seguir avanzando en igualdad en linales no retroceder no perder esos derechos consolidados y también quiero hacer mención del esfuerzo también que hemos hecho para llegar al consenso y aunque efectivamente nos separa la ideología pues en este caso hemos buscado los puntos de encuentro y hemos llegado al consenso para la aprobación de este plan para estar de acuerdo los tres grupos políticos en este plan estratégico también esto implica pensamos la aprobación de este plan el compromiso de este pleno para no retroceder en derechos en igualdad y también decir para terminar que junto con la aprobación del plan que es un primer paso vendría un segundo paso una segunda parte del plan que es la consignación presupuestaria para que este plan se lleve a cabo y se desarrolle porque todos somos conscientes de que sin presupuesto sin dinero la política no se puede llevar a cabo y en este caso la política de igualdad que pretendemos llevar a cabo con este plan con este cuarto plan de igualdad pues sería imposible porque algunas acciones sí se pueden desarrollar sin gasto o sin tener consignación presupuestaria pero otras sería imposible por lo tanto ese sería el segundo compromiso implícito con la aprobación de este plan y sería la consignación presupuestaria en el presupuesto que aprobemos nada más muchas gracias quiero darles enhorabuena a los tres grupos políticos por la labor desarrollada y el consenso de la misma tanto en la fundamentación como en el marco conceptual como en los principios que contempla este plan estratégico y sobre todo los contenidos en las líneas de actuación que se irán desarrollando y que se irán materializando como en la altura si es que enhorabuena y por supuesto a todos los colectivos y a todas las personas y a todos los agentes sociales que han colaborado que vienen colaborando con los distintos planes anteriores que siguen haciéndolo y es por eso por lo que le damos la palabra a la señora Rueda para que sea ella desde la Secretaría de la Sociedad Ejecutiva en este caso como representante de la ciudadanía para que le lectura entre aquí pueda estar hablando yo ahora aquí precisamente en un 8 de marzo para darnos cuenta de que las mujeres vamos avanzando y de que algo se va consiguiendo pues casi parece como un regalo a esta lucha importante que tenemos continuamente y eso emociona de vez cuando las mujeres reciben algo nos emociona y este plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres emociona y potencia y bueno nos da muchísimo ánimo para seguir y yo lo único que quiero decir es agradecer la voz que pueda tener en este caso agradezco también todas las diferencias de todas las mujeres de todos los colectivos que no faltan ni una vez y agradezco sobre todo la unión que hemos tenido en el Consejo y en la Comisión de Igualdad entre todas las mujeres de todos los partidos políticos eso os engrandece muchísimo yo lo agradezco muchísimo y además me consta y ya por último quiero también agradecer lo que también me consta y es el talante de lucha por la igualdad que tiene toda la corporación principal los tres partidos políticos hombres mujeres y todos los herederos que tengan también porque no, no la corporación me consta y nos consta y por tanto agradecerlo o sea que es de bien nacidos hacerlo y gracias por este regalo que surja que tenga presupuesto todas esas cosas para que podamos llevarlo adelante y si no pues aquí estaremos para de vez de cuando pues decir algo y nada más muchísimas gracias pasamos pues a la votación del plan estratégico que creo que no hay que levantar la mano porque es por unanimidad incluida la del público se aprueba por tanto bien como he dicho todo esto se levanta la sesión y muchas gracias gracias